Gracias Magasita, porque por favor recibamos con un fuerte aplauso desde Manaví para el mundo, Tiago. Maestro, bienvenido a nuestro Club de la Mañana. Estamos en feriado y en todo feriado hay que tener muy buena música. Así es, muchas gracias por la invitación, gracias por confiar en el talento nacional. Muy contento de estar aquí la primera vez y bueno, espero que no sea la última. Por favor, por favor, cuéntame tu tema, ¿cuál es el nombre? El nombre de mi canción que estoy promocionando ahora es Vuelve. Me estoy lanzando ya como solista en mi primer tema promocional. El video también está en YouTube, pueden buscarlo como Tiago Vuelve. En Instagram como tiago.es. ¿Letra de música tuya? Bueno, la letra es una composición a medias con mi productor, pero es un tema netamente inédito. Es un ritmo, es un cumbiatón, es una especie de cumbia mezclada con reggaetón que ya van a escuchar y está súper buena para que la vayan. Ok, perfecto entonces, esperamos que vuelvan muy pronto. Por supuesto. Con ustedes, Tiago, ¡Vuelve! Tu sabes muy bien que te necesito, a mí yo me muero por tener tu calorcito. Tú sabes, mi amor, que si no estás conmigo, pasó la noche extrañándote. Sin tu amor, no hay razón, ni medición a ti con el dolor. Sin tu amor, no hay calor, y pasó frío la noche. Vuelve, aquí te espero, vuelve. Yo sé que tú quieres, pero te crees decente. Y yo te pido, vuelve, aquí te espero, vuelve. Y aunque te me niegues, te doy, te doy, te doy. Todito, mi amor, si quieres voy, tan solo pide en el que caigo hoy. Te quito el frío y te doy calor, y en la mañana sabrás bien quién soy. Y tan solo, imagínalo, me palpita el corazón. Te doy, mi amor, si quieres voy, tan solo pide en el que caigo hoy. Te quito el frío y te doy calor, y en la mañana sabrás bien quién soy. Y tan solo, imagínalo, me palpita el corazón. Y tan solo, imagínate el corazón. Que dice quien saló, que dice quien saló, pasamos toda la noche pegadito hasta que salga el sol, contengo la respiración, con esta alucinación, que si tu amor no hay razón, dije diciendo que con el dolor, si tu amor no hay calor, y tú has sufrido la noche. Vuelve, aquí te espero, vuelve, yo sé que tú quieres, pero te crees decente, y yo te pido, vuelve, aquí te espero, vuelve, y aunque te me niegues, te doy, te doy, te doy. Te doy todo mi amor, si quieres voy, tan solo pide me que caigo hoy, te quito el frío y te doy calor, en la mañana sabrás bien quien soy, solo imagínalo, me partita el corazón. Te doy mi amor, si quieres voy, tan solo pide me que caigo hoy, te quito el frío y te doy calor, en la mañana sabrás bien quien soy, de tan solo imagínalo, me partita el corazón. Vuelve, 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 si hago así, yo pongo la música, tú en swing, fight man free, porque a ti te gusta lo que hago. Latin music love production, yeah. 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 ¡Gracias!